Entonces, ¿quieres conocer a otra leyenda? ¡Por favor! Esta de los frontones de pelota a mano. ¡Ah! Directo. Pero ¿cuánto es expelotario, no? ¿Es expelotario o no? Sí, expelotario. Podemos hacer la Kings League, pero de pelota. Igual sí. ¿No? Le decimos ahora a ver si quiere. ¡Por favor! Vale, puesta pausa para Titín Tercero. ¡Uh! ¡La leyenda! La leyenda, sí. Pero bueno, qué ilusión. Eso es por los años, ¿no? Hombre, y te digo una cosa. En pelotaris, mira, ya está. Ya vemos su dedo. Sí, ya está. Es que ya estoy haciéndome como, no lo sé, experta. ¿Experta en pelotaris? Sí, sí. ¿Existe la profesión? Le escato en un segundo. Les veo y digo, pelotari, expelotari. Porque al final las manos de un pelotari me las dejas ver. Sí. Son como años de perro. No en plan mal, pero es verdad. Como que un año de pelotari son siete años de humano. Sí, para los hermanos sobre todo, porque es lo que más sufren. Ten en cuenta que son nuestras herramientas de trabajo. Totalmente, totalmente. Entonces es el tute que les damos desde pequeñitos. Y aún así, aunque nos ponemos protecciones y todo eso para darle, pues es lo que más sufre. ¿Y no habéis pensado en utilizar pelotas como de goma? Sí, lo que pasa es que el juego no sería lo mismo. Pero es que claro, la gracia está en que duela. Ahora, ahora, cuando los estamos retirados, pues es mejor. ¿Así estás jugando tú? Sí, bueno, así. Alguna pachanguita. ¿Crees que ganarías a alguno de los que están ahora? No, no, no. ¿No? Mucho menos. ¿Cómo es que no? No, no, no. Saldría con ellos, pero ganarles no. Ganarles no, no, no. Es mucha diferencia. Ya una vez que te retiras y no sigues la dinámica de los entrenamientos, de los partidos, bueno, para ser profesional cuesta mucho. Y luego mantenerte también son muchos años. Y luego ya una vez que lo dejas, pues cuesta volver. Claro, bueno, de todas formas ya eres leyenda. Hombre, protagonizaste el mejor y más triste partido de la historia. No sé si querrás verlo. Para mí, triste para mí. Sí, sobre todo para ti. Vamos a verlo contra Retegui Segundo. Hombre, para mí fue una gran decepción. Era la primera final que llegaba de cuatro y medio, de mano individual. No había prácticamente los años anteriores, llevaba cuatro o cinco años de profesional, yo creo, y era la primera final. Y luego jugar contra Retegui, pues bueno, y verme con ese marcador. Y luego, pues al final, no poder alcanzar la victoria. Pero yo siempre digo que de esta derrota aprendí mucho porque me supuso creer en mis posibilidades, creer que si entrenando y seguía jugando así, y seguía, pues bueno, trabajando para poder estar en otra final. Sí, que fue como un momento épico en tu vida a nivel profesional, ¿no? Sí, sí. Te creó más ambición. Sí, además, pues bueno, fue además más ambición, pues bueno, luego también de cara a la empresa y a cara a ser considerado para la empresa mejor, pues me vino muy bien. Tú, Titín, ¿viviste el momento de apuestas? Sí, es que el momento de la pelota, es que no ha habido así un momento, o no, de apuestas, la apuesta ha existido toda la vida. Sí, lo que pasa es que en ese momento, pues hubo unos años, entró también la televisión, esta casa empezó a echar ya todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos partidos de pelota. Se cambió en el 2002, creo que fue pues del euro a la, o sea, perdón, de la peseta al euro, las apuestas cambiaron y siempre en el mundo de la pelota siempre ha habido, siempre había apuestas. Y en mi época, pues hubo un boom en ese sentido y sí que hubo muchas, muchas apuestas. No, pero es heavy porque yo leí que cuando empezó la pelota hace muchos años era como a legal, ¿no? Entonces de repente un gobierno decía que sí, otro que no, luego las empresas que, o sea, que había mucho rollo. Siempre ha sido legal pero siempre ha existido, no sé cómo lo hacían pero siempre había, además, pues bueno, es de cara al espectador y hay un corredor, ¿no? Que digamos que es el intermediario de esa apuesta y siempre ha existido. Fíjate, ten en cuenta, antes hace un montón de años, eso eran malos corredores, pero eso me sabía, o sea, las empresas, pues era el presupuesto que tenían, era 80% de apuestas y 20% pues de las entradas de los frontones y otras cosas. Sí, 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 el morbo ese de apostar, que lo vuestro casi era subsecundario. Sí, todavía sigue, todavía sigue. A mí me hace gracia porque eres Titín III, pero tú dices Titín V. Sí, lo que pasa que es que esto va por sagas, un poco yo también. Sagas total. Sí, yo tenía mi padre y mi tío que eran mellizos y mi padre... Especia, no me lo cuentes porque tengo una pizarra y quiero compararlo con la monarquía inglesa. Por favor, que entre la pizarra. Que no es tanto, ¿eh? No es tanto, vamos a verlo. No hay tanto, no hay tanto. Habéis que acabo descubriendo quién es quién en tu familia. Muchas gracias. Yo me pongo aquí. Sí, mira, aquí tenemos a la reina Isabel II, que acaba de fallecer. Sí, pues sería... Vale, entonces, no tengo... aquí tengo bolis. Perdón, es que soy zurda. Vale. Bueno, ponte allí. Ah, vale. Es que si no, no puedo. Entonces, tú, tú, ¿quién serías? Que estos abuelos, yo igual esté ya, cerca, ¿no? No, pero reino. Yo reino, no, no. No. Estos son muy jóvenes. Por aquí, yo andaría por aquí. ¿Serías Camila? En plan, metiéndote a saco, no, 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 es broma. O sea, al final, ¿quién es Titín I? Titín I es mi padre. ¿Tu padre es el primero? Sí, eso es, sí. Vale. Ese es el primero. ¿Y el segundo? El segundo es un hermano mayor. Hermano de Titín I. No, es hijo... Hermano mío. Ah, hermano tuyo. Hermano mío, hermano mayor, mío, sí. Vale, entonces está Titín II, que se dedica a la... Ese jugó también a pelota, lo que pasa que no llegó a ser profesional, pero... Vale, amateur. Eso es. Amateur. Eso es. Pues sería, básicamente, vamos a poner que es Diana de Gales, Lady Di, ¿no? Pero vivo. Yo Camila y Titín I. Bueno, tú Camila, pero no, puedes ser el rey, ¿por qué no? Él es el rey. No, es Titín III. No quiere decirlo, pero es el rey. A ver, no tienes tantas orejas, pero eres el rey. Sí, sí, ando bien también, ¿eh? De orejas. Sí, también, ¿no? ¿Quién sería Titín IV? Titín IV es otro hermano. Otro hermano más. Pequeño que tengo, que jugó también hasta los 18, 19 años, pero que es el cuarto. Y no, a nivel profesional, no. No, a nivel profesional, tampoco, no. Vale, pues es Camila. Profesionales... O sea, que profesional estaba como ahí en la sombra y luego resurgió. Sí, mi padre y yo hemos sido los profesionales, mi padre alternaba, antes se podía, en los años de mi padre, se podía jugar de aficionado, de amateur, y se alternaba también con profesionales. Entonces yo iba a ser, también jugó partidos de profesionales. Entonces tu padre es Isabel. Muy bien. Pues que no es Felipe. El que controla todo. Eso es. Y entonces, Titín IV, ¿dónde está? Aquí. Aquí, tu hermano pequeño, amateur en la sombra, Camila. Eso es. El que ya es mi hijo, eso es. ¿Y es William o Harry? Ah, 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 vamos a hacer preguntas para saberlo. ¿Cuál es el bueno de los dos? ¿Es pelirrojo, panochito? ¿Es panochito? Sí, sí, es medio rubito, así, no, pelirrojo, pelirrojo no, sería, bueno, tampoco. A ver, te voy a contar la situación para que me digas, ¿juega pelota también? Sí, sí. ¿Profesional? No, 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 todavía tiene 20 añitos, está ahora jugando, pero... En la sombra, como el libro de Harry, el panocho. ¿Ok? Te cuento un poco la situación, para que sepas, para saber quién es Titín V. Harry, pelirrojo, se enamora de Meghan Markle, actriz. Uf, drama. Se meten contra la familia, y entonces deciden a Estados Unidos, hacer una pedazo de entrevista. Ese no, ese borralo ya. Nada, le encanta el alcohol, los afters, es freudal, es freudal. No, vale. No. Príncipe William. Vale. Está muy bien con Kate Middleton, pero dicen que ha puesto algún cuernito, que si le ha escrito a Britney Spears unos mensajitos por e-mail, que... Es que todavía no lo sé, tiene 20 años, entonces no sé. ¿Tiene 20 años? No me cuenta todavía. Sinceramente, es Harry. No me cuenta, todavía no tiene... Es Harry. Hay Titín sexto, que tú sepas. No, no, no. Igual hay también, porque es Harry. No, de momento no, de momento no. Vale, pues ya me ha quedado claro, muchas gracias, Titín. Vale, muy bien. Es que necesitaba también... Necesitaba... Organizarme la mente. Ha quedado, ha quedado bien. Ha quedado muy claro. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Pero ve, Titín quinto, desde el cuarto, tal, 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 la saga ya la tenemos clara en la cabeza. ¿Te parece, Titín, que ya hablando de apuestas y de supersticiones, todo este tema viene porque, al final, tú cuando vas a la cancha, está en la elección de material. Sí. Que eso, hay mucha superstición a raíz de esto. Sí, yo en principio no he tenido muchas supersticiones. Nada de superstición. No, normalmente, pues bueno, como tú bien dices, pues de cara al partido, pues sí que llevas más o menos, depende cuando sea el partido, depende del compromiso que sea el partido, pues si estás en campeonato, no estás en campeonato, pues depende. Pero más o menos tienes la misma dinámica. ¿Tenemos imágenes de la elección de material para contextualizar a todos? Claro, pero normalmente te sacan diferentes pelotas y vosotros decidís cuál. Sí, esto suele ser tres o 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 tres, son todas iguales, la verdad que la ves muy de cerca, pero son iguales. Ya, 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 ya. Si te encuentras, tienen más o menos, pesan entre 103 y 107 gramos y no sé de dimensiones, pero claro, son muy duras. Y esto se realiza tres o cuatro días antes del partido de campeonato, se va al mismo frontón donde se juega el partido y ahí te saca un seleccionador de material, te sacan 10 pelotas y entre esas 10 pelotas cada pareja. Son tres o cuatro días antes del partido. Sí, tres o cuatro días antes del partido. ¿Por qué lo hacen con tanta antelación? Pues normalmente siempre ha sido, no lo sé por qué, en algunos partidos ya se elige antes del partido, pero seguramente... ¿Quién guarda la pelota hasta ese momento? Qué nervios, qué responsabilidad, ¿no? No, o sea, aguantan y las pelotas duran para más de un partido. Ahora normalmente estas suelen ser para ese día de campeonato, pero si, bueno, si no se han utilizado, valen para otros partidos. Mira, Titín, tenemos una movida. Y es que en este plató tenemos un equipo de vólibol. Sí, jugaba. Que se llama Vólibol Champán, vienen de la Sarte. Ahí están. Hola, ¿qué tal? Por favor, un aplauso para ellos. Por favor, bajad. Que baje alguien. Hola, Iratxe. Hola. No sepáis conmigo, pero de leyenda fracaso. Tenemos aquí un problema. No es que no dan una. Entonces, antes de nada, sentaos y vamos a ver el vídeo del equipo de vólibol, porque no tiene desperdicio. Vamos a verlo. Os presento a Vólibol Champán. Eres la mister. ¡Soy la amistad! ¡Ven, qué cabreo! ¡Qué cabreo la banda! ¡Ay, mía! ¡Bien, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Tú como entrenadora, LH, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Llorar. ¿Llorar, no? En un partido, además, me pasó. ¿Te pasó? Que les dije, chicos, estoy a punto de llorar. Chicos, lo dejo, ¿no? No puedo más. Curso motivacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pedimos tiempo muerto porque lo pedimos para animar. Por si llamamos mala racha y nos dice... Tiempo muerto, muerto si estabais vosotros, chicos. Y dijo, tengo ganas de llorar. Y pues, joder, tío, para esto no pidas. No remontaba, era como... No pude ser tiempo muerto para animar al entrenador. Me explica. Titín. Es que hayan sacado los puntos, los tantos malos. Esta negra, esta negra. Esta negra, esta negra. Todo el partido es así, hombre. El partido es así. Dale un poco de ímpetu, hazte el alpachino del vestuario. No, pero con ella ya es suficiente, ¿eh? Bueno, pues con ella. Pero ayúdale a ella también para ver cómo manejarles a estas fieras. Ya buena ha sido a parar. No, yo lo único que le puedo decir es que sigan entrenando. Es así, por lo menos. Y que también tengan otro trabajo, ¿no? Sí, de esto no vamos a olvidar. No sé si del volei vivirá, no lo sé. Yo gracias a Dios, pues de la pelota... Hay una cosa importante y yo lo veo con el vídeo, que sabéis reiros de vosotros mismos. Sí, claro. Y eso es muy importante también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero... Uf, a veces se hace un poco cuesta arriba que dices... ¿Es que llorar ahora? No. ¿No preparamos música? No, lo tengo súper obvio. Pero a veces se hace un poco cuesta arriba decir. Lo que pasa es que en el mundo del deporte es lo que tiene. Hay un montón de gente, millones de personas que hacemos o que hemos hecho deporte y todos no pueden ser buenos, o sea que... Pero bueno, hay que seguir. Ya con el simple hecho de seguir, de que vayan a entrenar... Menudo ánimo le está metiendo. No, de que sigan y ir a entrenar es lo suficiente. ¿Qué vais, directamente de Gaupasa a entrenar o qué? Bueno, el último partido, el del domingo fuimos todos de Gaupasa. Yo dormí dos horas, el once... Pino borracho. Llevo borracho. Claro, es que de nuevas condiciones. Pero no lo cuentes, no lo cuentes. A ver, es verdad que hacen un poco de spoiler llamándose voley champán. Pero sí que es verdad que al final, este fin de jugamos contra los mejores de la liga, entonces dices, no ganamos. O sea, ¿por qué lo intentemos? Literalmente no se ha pegado. No, tampoco puedes... ¿Cómo vas? A ver, vamos a ver. O sea, tu coaching no puede ser, a ver chicos, no ganamos ni de coña, son los mejores, con lo cual no ganamos. No, hombre, hay que ganar a los mejores. ¡Cherry Casco! Muchas gracias, chicos. Yo quiero que me saquen, a mí el tema de las apuestas, me parece súper interesante, porque a mí me hace mucha gracia que parten por la mitad la pelota y la gente pone en un papelito ahí el nombre de quién va a ganar. Se hace el hueco... Sí, pone el color, digamos. Son dos colores, rojo y azul. ¿Tú qué color eres? Yo depende. Hoy digo. Depende. Ahora. Elige. Está mucho tiempo de ropa. Yo azul. ¿Eras mucho rojo? Sí. No, pues, a ver. Sí, como llevaba mucho tiempo, normalmente, al pelotar y que, salvo el que era campeón individual, lo demás, pues el delantero que más veterano era, iba siempre de rojo. Vale, pues, por favor, ¿nos traéis pelotas para tirar al público? A ver, esto va a ser frontoncito. Yo soy muy buena, voy a jugar contra ti. Sí. Soy muy buena porque soy torta. ¿Lo has practicado? Pero vamos a hacer un frontoncito que es ping-pong, la ponemos de frontón y venga. Y darle, vale. Y entonces el público que decida quién va a ganar. Pero qué, chamos, mano a mano, ¿no? O uno, uno. Mano a mano. Vale, tú en contra mía, ¿no? Hombre, solo falta. Vale, vale. ¿Cómo vamos a ir juntos? ¿Qué mierda de partido? No, te digo, si puede ser solo un... Vale, vale, vale. Bien, bien. ¿O qué querías tú? Las reglas. No, no, no. ¿Cuáles eran tus reglas? No, 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 esas. Vamos a elegir materia, si te parece. Joder, pero hay muchas pelotas. La súper profesional, ¿no? Venga. Uf, no sé. ¿Cómo se dice? Me coge así y se botan, ves, se botan. Ves, depende del bote. Bien, empieza. Oye, no me faltes, ¿eh? Pero bota con la izquierda. A ver, no, para esto me apetece la derecha. Para esto me apetece la derecha. Vale, entonces... Venga, elige tú. ¿Cuántas elegimos? Una, ¿no? Claro, para jugar solo hay una. Vale, esta. Solo una. Pero a ver, es que recoger la torre. Para jugar, para jugar, ¿no? Vale, esta vota guay, esta me gusta. Vale. Yo me quedo aquí por si no podemos ir a apuntar. Sí, vamos a... ¿Tienes ahí palabras apuestas? ¿Quién quiere apostar? Venga, volei, coge esta, coño. No van a pillar nada. Creo que ya sé a quién van a apostar, ¿vale? Entonces... ¿Tienes que decir a cuántos tantos vamos? ¿Juemos a cinco? A cinco. Es que si no es así largo, ¿no? Como tú digas. ¿Juemos a cinco? A cinco, a cinco, sí. Vale. ¿Os parece vosotros? Juan, ¿retransmites? Vamos a hacerlo bien, venga. ¿Os parece? ¿Quién va conmigo? Que aplauda. Todos. Venga, bienvenidos al campeonato mundial. Es una leyenda. A la que la regí. A ver, ¿dónde...? El color negro con rayos blancas. El manomanista. El que tiene más chapelas en su haber que estrellas en el firmamento. ¡Titín Tercero! Y atención, porque el título se la juega en esta noche el aspirante. De rojo que te cojo. La rubia de oro con tacón de 15 centímetros. Cuidado, que llega Valeria Ross. ¡Vamos! ¿Sacó? ¿Sacó así, no? El árbitro, Pablo Ibárbolo. Espero que no haya maletines por ahí circulando, que está muy de moda. ¡Avanza, los camellos! ¿Qué quieres sacar? Él tiene miedo. ¡Vale, vamos! Va a sacar Titín Tercero. Bota, lo hace Dejalita. Ajustando a la gaya. La van ajustando. Valeria muy bien, con movimientos muy sutiles. Va moviendo la pelota. Y la Dejalita ha caído. Tanto para Valeria. Así. Una cero. ¿Qué rollo? ¿Me cambias de sitio? Por eso. Venga, va. Saca Valeria, lo deja con efecto, lo pasa por encima. ¿Media o no? Coge 3. ¿Media? No hay media, pero bueno, sí, vamos a dar media, sí. Segunda oportunidad la ha dejado. Uno, uno. Venga, va. Venga, Titín. Quieres Tercero. Titín bota, lo deja en la zona de Valeria, se lo acerca. Cuidado, cuidado, que le está cañando el ojo ahí. Ahí la ha dejado en la pared. Tanto para Valeria. Muy bien, Juan, lo estás haciendo increíble. Venga, va. ¿Tanto para ahí ha sido? ¿Me ha rebotado la espalda? No, no, ha sido de Titín. Vamos a hacer trapas. Vamos a ir. A ritro. Venga, va. Saca Titín. Valeria se tira. No llega, no llega. Buenísima estrategia. ¿Qué es eso? Le he turbado. Ha habido contacto, ha habido contacto, ¿eh? Habrá que ver el bar. A ver, al final nos enrollamos, imagínate. Venga, va. 3-1. Vale. ¿Sacas tú? No, no, tú, tú, tú. Ah, yo, yo, vale. Venga. Saca Valeria con bote, efecto hacia la izquierda. Cuidado, Valeria lo coloca. Y Titín la resta. Sí, señor. No me jodas. 4-1. No me jodas. Final. Nos jugamos el partido y el título en esta noche. Preparado, Titín. Vota con confianza. Lanza contra la pared. Valeria la contrarresta. ¡Ah, qué pena! Ganador de la que la revivió, Titín tercero. Un aplauso para Titín tercero. Saluda a Titín primero, a Titín segundo, a Titín cuarto y a Harry. Gracias.